Alejandro Sbarge, en su inicio como director del IMSS-Bienestar, realizó una visita al Hospital Rubén Leñero en la Ciudad de México junto a la Secretaria de Salud, Nadine Gassman Sliberman. Durante la visita, acordaron establecer un grupo de trabajo permanente para asegurar el funcionamiento óptimo y de calidad del hospital. Supervisaron la atención médica, el abasto de medicamentos y material de curación, así como las necesidades en recursos humanos y equipamiento. En la supervisión participaron otros funcionarios del IMSS-Bienestar, quienes revisaron las condiciones de los quirófanos y otros espacios de atención, además de realizar un pase de lista de servicio de cirugía plástica y reconstructiva. También se reunieron con el personal del hospital para dialogar sobre las condiciones laborales y el compromiso con el derecho a la salud de los pacientes. El Hospital Rubén Leñero, con 81 años de antigüedad, es reconocido por atender a las personas sin seguridad social provenientes de la Ciudad de México y de otros estados como Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. Cuenta con 118 camas en sables y 62 no sensables y destaca por su unidad de quemados, única en la Ciudad de México para adultos. Equipada con dos quirófanos y un equipo de especialistas, el Rubén Leñero también sirve como centro de formación para estudiantes de la UNAM y el IPN, quienes realizan residencias en especialidades como cirugía general, cirugía plástica y reconstructiva, ortopedia y anestesiología.